Justin Bieber el primero en superar el millón de likes en instagram vídeo Justin Bieber ha demostrado una vez más el desmesurado alcance que tienen las redes sociales este fin de semana se ha convertido en el primer usuario en superar el millón de like en instagram vídeo donde le siguen 9 millones de usuarios en el vídeo aparece el cantante sin camiseta sonriente y explicando a la fan las características de la nueva función de instagram según facebook el vídeo publicado el 20 de junio fue el primero en llegar al millón de like con sólo 19 años Justin Bieber ha dado a instagram vídeo un enorme impulso publicitario al compartir su vídeo en twitter donde posee 40 millones 807 mil 802 millones de seguidores también es una cifra única en la red social de microblogging entra en www guíasamarillaspress.es y mira qué estrellas empiezan también a utilizar la nueva función de la red social